Durante todo el día han laborado los estibadores en el centro de carga para hacer llegar el demandado producto con premura a la red de placitas y mercados de la capital provincial, beneficiada con su distribución junto a los municipios de Caimanera, Imias y de Niceto Pérez, los primeros de la provincia de Guantánamo en recibirlo. Estamos enfracados con los carros de la base de carga de Udecan, los carros nuestros de la agricultura, estamos aquí trabajando para que le llegue la papa al pueblo. 52 bodegas, 35 puntos de la agricultura, más los 8 mercados nosotros, son los que van a ofrecer la papa a la población y aquí vamos a estar. Los consumidores se recibirán 3 libras per cápita controladas por la libreta de abastecimiento durante las próximas 72 horas. En estos momentos hemos recibido 9 contenedores, es decir, casillas, con un total de casi 400 toneladas, que es la primera parte. Aquí se le va a dar tratamiento a toda la provincia de Guantánamo y algunos municipios como Caimanera, Imias y Niceto, que en estos momentos ya está saliendo cada uno para su destino. La petición de los guantanameros de contar con cifra de papas en la canasta alimenticia ya tiene una acertada respuesta. No obstante la novedad, se impone ahora el cumplimiento de las medidas para contrarrestar la expansión del nuevo coronavirus causante de la enfermedad de la COVID-19, asunto en el cual todos somos responsables. Desde Guantánamo, Isaac García Cárdenas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Finiciendo. 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 Finiciendo.